Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Recuerden, recuerden, recuerden de que están viendo este video No te olvides de dejar tu like, deja tu like ahorita mismo si quieres que ya salga este evento Y que nos de muchísimos ítems gratis Así que deja tu like ahorita mismo, deja tu like, deja tu like en este video Si quieres que salga este evento ya Y pues nada chicos, las noticias que les traigo el día de hoy están súper épicas Y yo sé que les van a encantar gente Primeramente pues encontramos esta noticia por Blogsin... Y bueno chicos, todo esto empezó por Blogsin News Que estos han encontrado pues los siguientes ítems que ahorita les vamos a enseñar Y pues dice, a ver vamos a traducirlo para que pues más o menos leerlo Ya saben que los traduce un poco raros el traductor de Google Pero vamos a ver como pues les puedo explicar todo lo nuevo que se viene chicos Que dentro de Roblox pues ya les había comentado en anteriores videos Que se encontró un juego el cual tiene temática de Abamax Que para los que no sepan pues es una cantante Y dice que habrá, dice Abamax, dice el lugar de música Abamax mañana Dice, habrá algunos productos temáticos del cielo y del infierno Que puedes recoger para tus avatares de Roblox La verdad pues depende de la temática yo digo de alguna canción que vas a sacar Y pues que vas a poder conseguir todo esto Y dice, estos accesorios serán gratuitos Aún no se sabe si estos accesorios serán gratuitos o costarán Robux Y pues podemos ver acá los ítems Espadas, tenemos este colgante Todo esto, miren las alas Y pues todo con temática de Abamax Quiero comentarle chicos de que es muy posible Como pueden ver aquí se ve un poco del juego Que se filtró como les digo Y pues aquí dice Merge Store La tienda de cosas Entonces es posible chicos que obviamente Es muy posible chicos que todos estos ítems Se puedan conseguir como en anteriores eventos Que de hecho Roblox Que consigues moneditas Que haces una serie de pasos en el juego Para que pues mantener los usuarios Seguir jugando Mientras también se lanzan Yo creo que música dentro del juego Promoción para esta artista Y pues la verdad Yo creo que van a ser gratuitos La verdad uno se sabe No se sabe No se sabe Estoy tan nervioso Y pues enredo un poco con las palabras Esperemos que salgan gratis Si tú quieres que los ítems salgan gratis Deja tu like Suscríbete al canal Que pues se vienen estas novedades A Roblox Y las vamos a estar trayendo Aquí al canal En cuanto salgan Así que si tú quieres saber Pues o quieres tener Todos estos ítems gratis Pues estate pendiente del canal Igual si llegan a salir de paga Que no creo Porque es promoción Y regularmente Todas las promociones Que hacen los artistas O las campañas que hacen Pues sacan cosas gratis Para que nosotros las tengamos Como las de Star Wars Ítems de Star Wars Ítems de los diferentes juegos Y pues nada chicos Ustedes que opinan Yo creo que pues se va a venir Algo bastante épico A Roblox Y pues si tú estás viendo Este video No olvides suscribirte Porque en cuanto salga Este evento Se los voy a traer En la descripción Y si tú estás viendo esto Ve al link Que vas a tener En la descripción El cual dice Robux Aquí Y le das click ahí Y te va a mandar A un tutorial Donde te enseña A conseguir Robux Directamente A Gaming Tech Y ya saben Que esa página chicos Trae todas las novedades De Roblox Y pues tiene un montón De artículos Tiene este de conseguir Robux El cual pues está bastante bueno Te enseña a como trabajar En Roblox Y conseguir Robux Además si le das En el botón rojo Que tiene acá Pues te alarga el tutorial Y te enseña más cosas También chicos Si ustedes se van aquí A la lista de comando De administrador en Roblox Se van para acá Y van a encontrar todo esto Y pues aquí Van a tener Pues los comandos De Roblox De administrador Para si ustedes Lo quieren utilizar O sea Tiene de todo esta página Se las recomiendo muchísimo Ya saben que la van a tener Ahí en la descripción Entren todos Si ustedes van Y comentan En la página De buen artículo El signo de más Y tu nombre de Roblox En los comentarios Hasta el final De los artículos Estarán participando Por Robux Así que vayan Chequen La página está buenísima Además también Si ustedes se meten A la página Y buscan aquí Promocodes O sea Buscan promocodes Los mandará A la lista De promocodes Septiembre 2020 Todos los que están Funcionando ahorita mismo Así que vayan Y chequenla La verdad está buenísima Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!